San Diego de Alcalá. Nació en San Nicolás del Puerto, Sevilla, hacia el año 1400. Desde muy joven abrazó la vida eremítica, dedicándose por entero a la oración y al trabajo. Posteriormente ingresó a la Orden Franciscana como hermano lego y desempeñó con toda humildad los oficios más sencillos. En 1441 participó como misionero a las Islas Canarias y en 1450 se trasladó a Roma, donde su oración curó a muchos enfermos de peste. Finalmente regresó a España. Falleció el 12 de noviembre de 1463 en Alcalá de Henares, donde se veneran sus reliquias.